Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El autor invitado esta semana en el ciclo de Arte Uy en Perspectiva es Jorge Bafico. De él nos acompaña en el estudio este cuadro, este que ustedes seguramente han visto si siguieron nuestra emisión en video desde temprano, este que encuentran también en nuestra cuenta en Instagram en Perspectiva Uy. El título, Reflejos. Técnica mixta. Medidas. 60 de base, 79 de altura. ¿De qué año? De este mismo año, 2023. ¿Qué interpretan ustedes en este cuadro? ¿Qué interpretan en los otros trabajos de Jorge Bafico que estamos mostrando en Instagram? Como siempre, los invitamos. Están todos exhortados a participar, a involucrarse, a contarnos qué les provocan este tipo de expresiones como las del protagonista de esta semana, que se llama, dije, Jorge Bafico, montevideano, doctor en psicología, es profesor adjunto del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, además, bueno, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y también del grupo Lacañano Montevideo. Es autor de varios libros, entre ellos, El origen de la monstruosidad en el año 2015, Restos de historias del 2014, Cosas que pasan del 2012, Los perros me hablan del 2011 y, más atrás en el tiempo, Casos locos del 2006. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces? ¿Y el artista? Bueno, él se considera un artista emergente, tras un suceso personal doloroso, decidió incursionar en las artes plásticas en 2020. Estamos hablando de algo reciente. Y para eso, para la carrera que ya tiene en esta materia, ha sido fundamental el taller de Emilio Bolinches, con el cual incluso ya expuso en 2021 en una muestra colectiva, después tuvo su propia muestra, Generaciones, en el año 2022. Ya iremos aportando luego más detalles, más facetas de este creador polifacético. Pero, ¿qué tal si, para aproximarnos más, escuchamos un testimonio? Vamos hoy con Florencia Fernández. Ella es psicoanalista, escritora, magíster en psicoanálisis. La obra de Jorge Bafico tiene una característica que es muy interesante, que tiene que ver con un diálogo, que se produce un diálogo imaginario, entre su obra como artista plástico y su obra como escritor. Creo que lo uno alimenta a lo otro, y eso ya se vio en tan cerca de brillar, con sus peces y su producción escrita. Y ahora, con Historia de Elefantes y sus pinturas, también podemos ubicar que hay algo de este diálogo, de este interjuego que se produce entre ambas manifestaciones artísticas, que me parece que es realmente algo que se destaca y que lo hace brillar. Este miércoles, Daniela Bluth recibe a Jorge Bafico, estará en la conversación a las 12 y 30, en esas entrevistas que siempre tienen audio y video. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos, en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país.